Seguimos gozando Muy bien Para que no decaiga la mente Y surmen la camiseta Vamos a seguir con más música Con más éxitos para ti Esta noche Báilalo rico, esto es Nativo Show 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 La palvada Tiene su palma en la playa La palvada Y no puedo verle nada La palvada Por teléfono me habla La palvada Y no deja ver su cara La palvada La palvada Eres tú conmigo De mentirosa Y no cuentes conmigo La palvada Eres tú conmigo De mentirosa Y no cuentes conmigo La palvada La palvada Apreta o nunca baila Si la invito A salir mi suelo a acabar La palvada Mentirosa Yo ya no te creo nada La palvada Que no te conozco Que te digo de mala La palvada La palvada La palvada Eres tú Y mentirosa En el amor No sé No sé ¿Qué tienes tú? Que me estroba En el corazón ¿Por qué me dejaste mal bala? Son, son, son Abarrú Hasta la mamacienta Y malvada Eres tú conmigo De mentirosa No cuentes conmigo La palvada Eres tú conmigo De mentirosa Y no ven De escondido Que me doler a esto Y mentirosa En el amor No sé No sé Qué tienes tú Que me has robado El corazón ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!